¿Y tú? ¿Cómo andan? Hoy estoy con Eman Y hoy vamos a ir hasta allá Eman va a ser mi casa ahora Camabrógrafo Vamos para allá Brother Bueno, bro, vamos bro Vamos hermano Por eso Salimos Que no nos ven a discutir Hola Espera, luego nos quitamos porque luego viene y eso Mira, ¿quién está ahí? ¡No está grabando! ¿Es cierto? Creo que sí Sí, sí está grabando, dale Ponlo justamente por donde vamos Bueno ¡Tarán! ¡Grápame! ¡Aprimero! ¡Quítate eso! ¡Tú, no, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Estás bien, metíate tú hoy! ¿Vale? ¿Hay algo? ¡Ve tú primero! A ver, ahí voy Déjame, hago algo Ok Yo sé cómo es el agosto, está bien chido Yo también, está bien chido Dale 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 Ay, me caigo ¿Ya pudiste? Déjame, dame la reja Tú cállate, pinche pila ¿A nadie? Uy, ya Cuchito Coco, como lo no, Coco Cuchito chuchu 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 chichu ¡Uuu! ¿Por qué? ¿Qué está? Está todo lo mío por ese perro ¿Qué quiso? ¿Para qué quiso? ¿Ah? No hay nadie Lidia no me dio todo tu teléfono ¡No hay nadie! ¡Y eso prende! No hay cierto ¿Qué quiso? No hay nadie ¿Y nadie así qué? Todo se lo usa A mí Pase pa' cada diamante Pase pa' cada diamante No vas a poder, ahorita te grabo No vas a poder No vas a poder Evan, de todas maneras no vas a caber Estoy invadiendo la casa de la vecina Estoy invadiendo nada ¿Y qué fue? No me quiero meter acá ¡Viva! 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 Pero ni tú lo prometiste Prometí que ibanse tú ¡Viva! Ok ¡Viva! 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 ¿Por qué lloras? ¡Viva! ¿Por qué quieres ir con ese perro? Está todo rabioso Espérate Me vieron No es cierto ¡Evan! 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 No, 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 no me voy a repito. Díganme los que me acabas. Ok, acá está el perrito. No, 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 no. ¡Lo descubrieron! ¡Lo descubrieron! Adiós. Adiós siempre. Adiós. 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 Adiós.